Sigue allá, amigos, grandes partidas estamos viendo con Pollo Mone. Voy a ir a buscar al rookie ahora. Tacuara dijimos que viene ganando, con saludos para Pablo Redondo, Wilche, García Lazo, Alfredo Iglesias, Gervasio Sandoval, de la Costa Argenta, Ramífero, de los Cárpatos, en fin. Tenemos saludos para... para Nelson, de Chile, que siempre nos ve. Wizard 90 es lo mismo que hoy, mirá que él te va a buscar esos caballos mugrientos, te va a buscar los caballos mugrientos. Esos caballos siempre van ahí. Tacuara, tiene la idea fija con esos burritos. Mirá, ya vienen, eh. Bueno, un minuto salta para tener partido, un minuto quince. Mirá, 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 qué bien que tiró el óvulo este, mirá. Cállese, maestro. Mirá, peinado, mirá. Bueno, eso va ahí. Mirá, mirá. Eso va ahí. ¿Se baja eso o no? Yo diría que no. No, yo no. No, por ahora no, por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Más tarde capaz que sí. Por ahora, más tarde capaz que sí. Más tarde. Mirá donde bajas, esa pelota. ¿Y no instalás? No, si me va a echar, si instalas ya me va a echar. Y capaz que va a ser un lugar mejor. No da ni un segundo ahí. ¿Va? Mirá. Buscando ligar, eh. Dejá de ligar. ¿Querés liga? Ponete las medias las ligas. Se acabó, maestro. Oh, malos golpes, eh. Agresivo. Sí. Está agresivo, Tacuara. Ojo. Oja. Se termina esto. Uh, estoy deseando que se acabe eso. Si te dejaste a perder. No, no, no. Este es campeón. Terminó. No, no, no. No sabe ni quién juega a la interna. Y está comentando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Depende de este, Winsor. ¿Cómo le vas? Esto no se lo puede dar. ¿Qué? ¿Cómo le vas a dar? ¿Cómo le vas a dar? ¿Cuál es el tránsito? ¿Guardiola? ¿Qué te parece? P3 Sí, pero captura después al fil a 3 Y vas a tener que perder el peón y salir de la lanza Salir de la lanza Salir de la lanza Se lleva algo esa lanza Entregá el peón y salí de la lanza Sacrificálo Sacala tu urso Es un carabra Jugó Pero mirá lo que jugó Mirá lo que jugó Andal a costru En vez de jugar en el Manchester Cuidado donde vas Ahí Te dijimos cuidado donde vas A uno 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 A salir A volar que hay chinches Se quedó A uno No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada para vos Mirá Mirá ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver qué está pasando Acá lo que está pasando es que están cayendo las cosas Mirá Se va el doble o no se va Cuidate linterna Un peón Un peón Un peón es un peón Ah para duplex Duplex Lo dijimos Lo dijimos Lo dijimos Y ahora sí Con Jacky Y ese en seco Ese en seco Se nos fue el wizard Estaba muy mal el wizard Comprimido Con grandes problemas Mirá que llegó Maruto el rookie Al fin Al fin Llegó A ver rookie Saludos para alguien Rocío vino Sofía Nada Y vos que sos accionista El City Pero bueno Había apostado con el City Había apostado 20 pesos viejo 20 pesos Ya te dijimos rookie Que subió la cuota Tenés que ir con 50 Tenés que ir con 50 ahora 20 no alcanza Subió el peaje Gran partida puede llegar a ser esta rookie Tus fans Piden que hagas algo Algo nomás No mucho Algo ¿Y Juan Pini quedaba algo? Sí, algo Bien jugado Bien rookie ¿Lo apoyás? Ese es el rookie que queremos ver El que antes andaba con Sofía El que ahora deambula por los pasillos Solo Bajo rookie Solo y triste Solo y triste Y eso Eso Mirá Todo para arriba Ese reciclaje nunca te ha dado buen resultado Bueno Bueno Ahora sí Todo All Eso Vamos 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 Agua como un hombre Vamos Buscando algún lance Buscando algún lance Por si pinta Quizás Alguna Petit pinza Alguna Petite No, no, no Disculpame pero no No No, no ¿Dónde va mamá? Tapá Ahí va, tapá Tapujo Tapón Sí, tapón Tapón, sí Tapón Tim Duncan Tim Duncan Gran, gran jugador de los De los Spurs De los Spurs Lo que ando Eh Cuando estaba con ¿Con quién era el otro? Con Las Torres Gemelas Con David Robinson Robinson Sapá que quiere tabla ¿Es tabla? Porque quiere cambiar el G7 Viene ahí Igual, tabla Ruki Entonces A ver, bajá Puedes tapar de burro Siendo una triste jugada O no ¿Qué hizo? Tiró todo Sí Se tiraba todo Muy bien Ruki Ha sido una gran partida esta Le mandamos saludos a Garcilaso A Vilche A Las Beltroso Siempre fan Jugar la buena La que La que sabemos todos que gana Cortando el pase del agua De caballo Sí, de caballo La jugada Jajajaja Bueno Si está el caballo Vamos Ruki Vamos, no? Sí ¿Cómo no quedarnos? Bloquear, bloquear Bloquear Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Se entró a apurar ahora Tiene un plan Tiene un plan Tiene un plan Tiene un plan Tiene un plano oscurísimo Jajajaja Jajajaja Ah, no, no Bueno Cambiar Mirá Mirá Ruki Sacándose presión ahí ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? ¡Bambo! Muerte, muerte, muerte Ah, el filambo es fuerte Es cinco Sí, es muy fuerte Pero ¿Listo? Choque, sí Está bien Mirá Mirá Uh Uh Bajar, bajar, bajar Bajar, bajar, bajar 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 Y ahora Ahora es el momento de tensión No hay entrada por ningún lado Un peón Ruki Un peón ¿Y qué te importa? ¿Te vas? ¿Un peón? ¿Aquí le pele a la dama? ¿Qué estás diciendo? ¡Acá! Y claro Y Jacky le come nada Y ahora ¡Ay! Mirá lo que hizo Pero mirá lo que hizo Mirá lo que hizo Mirá lo que hizo Se desmembró el Ruki Lamentablemente Se desmembró Quedó con un millón de piezas menos Mirá, 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 mirá Luchando por la pirateada Las bases Con un caballo flaco Corriendo por todo el tablero Un caballo flaco Mirá, no aguantó Y se puso un hack Había un picho Había un picho ahí La gran ilegal Mirá, resista Ruki, resista Y quedó clavo Tirando todo Tirando todo ¿Qué es esto? Sigue esto Ruki Mirá, mirá, mirá Sigue, sigue, sigue Sigue Ruki Una lucha cerrada Por la pirateada Tirando todo ¿Qué es esto? Tiempo le cobraba Se lo fue Se lo fue Ruki Tirando todo En una partida más Sin 10 tras 10 Qué horrible Qué espantoso Cómo ganó esta jugada Acá en una pirateada espantosa Tira todo